Y comenzamos con las noticias nacionales. Por no contar con suficiente presupuesto, la misión de observación electoral redujo el número de observadores de la próxima contienda democrática. La MOE indicó que las elecciones de este 27 de octubre contarán con unos 2.800 observadores, es decir, que la medida representa 400 menos en comparación con las contiendas del año pasado. Sucre, uno de los departamentos más perjudicados, contará con 24 observadores menos que en el 2018. La MOE explica que las cooperaciones internacionales no tienen la motivación suficiente para monitorear la elección local de un país. Para ello son más importantes las jornadas electorales presidenciales. Muchos creerían que ante la falta de observadores no habría garantías electorales, pero así habló la MOE. La misión de observación electoral sacará a calle alrededor de 2.800 ciudadanos voluntarios. Es una cifra algo menor a alguno de los procesos electorales del año pasado, pero es apenas natural debido, primero, al desgaste que se tuvo el año pasado al observar tres procesos electorales más la consulta anticorrupción. Segundo, también porque son unas elecciones mucho más complejas en los locales, donde la ciudadanía está mucho más politizada. Vamos a estar en 530 municipios en el país, que es una cifra muy similar a la que tuvimos en elecciones de presidencia. ¡Gracias! ¡Gracias!